Bienvenidos de nuevo compañeros y en este video vamos a hablar de los mejores ejercicios para desarrollar pierna. Antes de comenzar, pues vamos a dejarlo en clara ahorita, vamos a dejar de lado lo que viene siendo la sentadilla. ¿Por qué? Evidentemente estos ejercicios son a mi opinión y para mí la sentadilla es uno de los ejercicios y no es que el ejercicio que debes hacer para desarrollar pierna, pero he notado que muchos de ustedes me dicen oye necesito hacer sentadilla, no puedo hacer sentadilla, alguna rutina que no incluye la sentadilla y entonces pues voy a incluirles una pequeña lista de ejercicios que van a desarrollar buenas piernas porque hombres necesitan hacer pierna, déjense de cosas, hay que tener la pierna trabajada, no a nivel de Tom Platz igual, o sea, si te quieres poner así pues adelante, pero hay que tener la pierna desarrollada. Entonces uno de los ejercicios que para mi opinión son los mejores excluyendo la sentadilla, que esa sí o sí tiene que ir en tu rutina, pero si no la puedes hacer, no la quieres incluir, la razón que tú quieras no quieres meter la sentadilla, bueno, empezando, la extensión de cuadriceps. El cuadriceps como tal, su función anatómica es la extensión de la pierna, entonces aquí pues estamos trabajando de manera directa lo que viene siendo la función del cuadriceps. Aquí hay que tener en cuenta que para este ejercicio a veces las personas se emocionan con el peso, le ponen demasiado peso, aunque tengas la fuerza necesaria para moverlo, no es un movimiento donde ocupes meterle kilos y kilos, no, es un movimiento donde lo tienes que hacer a buen rango de movimiento, inclusive mantener una buena contracción isométrica. Este es un ejercicio más de conexión mente-músculo, sentir el cuadriceps trabajando, no es necesario meterle, como te digo, 100 kilos, o sea, no, porque aunque seas capaz de hacerlo, es demasiado estrés a las rodillas, a los ligamentos, articulación, no le tiene mucho caso. Esto en especial te va a ayudar muchísimo, tiene mucho beneficio cuando ya traes un porcentaje de grasa abajo, porque seamos honestos, las piernas se ven mejor cuando traes poco porcentaje de grasa, aunque tengas más tamaño, estando con más grasa, evidentemente no te vas a ver tan bien, tienes que tener poco porcentaje, pero bueno. Otro ejercicio muy bueno, las aducciones. Las aducciones te van a trabajar, digamos que la parte interna de la pierna, y esto es muy bueno en especial si vas a posar, tomarte fotos, lo que tú quieras. Normalmente uno va a hacer como que las rodillas están así frente, las vas a hacer hacia afuera un poquito las rodillas, y al trabajar los aductores te va a dar una forma más completa, más llena de la pierna. Es un ejercicio que te va a dar muy, muy, muy buena. Puede ser complementario para otros ejercicios más de potencia, sentadilla, por ejemplo, pero bueno, no estamos enfocando en esa pierna. Las aducciones, en máquina especialmente, muy buenas para darle esa forma más llena, de más ángulos, muy necesarias para competidores, competidoras, dependiendo pues de cada quien, ¿verdad? Pero bueno, dejan también de lado a las aducciones. Uno que me gusta mucho, trabaja también lo que viene siendo mucho el glúteo, la pompa, que muchos hombres, desafortunadamente todavía tenemos esta creencia tonta, algunas personas de que, ay no, el glúteo solo lo trabajan las mujeres y demás, ¿no? O sea, simplemente para potenciar la sentadilla y el peso muerto necesitas el glúteo y si eres un atleta, si quieres potencia, si quieres explosividad, si quieres todo esto, necesitas trabajar femoral y glúteo, de ahí viene toda la potencia. Viene siendo lo que, este, la sentadilla búlgara o desplante búlgara, como le quieras decir, muy buena para sustituir en cierta forma la sentadilla, en especial si la haces de verdad muy, muy baja, muy rango de movimiento muy bajo, te va a trabajar muchísimo dependiendo qué tan alejado del banco te pongas, le das un poco más de énfasis al cuadriceps o al glúteo, pero es muy buena también para sustituir la sentadilla, si digamos no puedes por algún problema de la espalda, lo que tú quieres, lo que te estés padeciendo, simplemente con unas mancuernas y haces lo que viene siendo pues la sentadilla búlgara, lo cual también no ocupas mucho peso, puedes hacerlo con mucho peso con las mancuernas, pero mira, se puede, o sea, recuerden que el ponerle mucho peso es relativo a cada persona, pero este es un ejercicio también muy, muy, muy bueno, en especial para personas que quieren mejorar su capacidad de salto vertical, ese junto con los desplantes, yo prefiero más la sentadilla búlgara que los desplantes, pero bueno, eso puede, puede acomodarse a cada persona que le sirve más, que le sirve menos, pero bueno, otro ejercicio muy, muy, muy bueno es la sentadilla hack, la sentadilla hack es buenísima para darle, claro, tiene que ver mucho en la anatomía, la genética de cada quien, pero no sé si se fijan, algunas personas, son los competidores, tienen ese, ese basto exterior, este basto medial, este lateral del cuadriceps, esta parte que de fuera se hace ver así el cuadriceps de aún este más, más ancho, la sentadilla hack te va a trabajar muchísimo eso, es un poco complicada al principio, si nunca la has hecho, no ocupas ponerle demasiado peso, porque bueno, primero es el movimiento, es muy buena para aprender forma completa, porque como te estás sosteniendo acá arriba de la máquina, tiene soporte, te ayuda un poquito a liberar la presión lumbar, te trabaja dependiendo qué tan abierto, qué tan cerrado pongas este, lo que vienen siendo los pies, te va a trabajar evidentemente todo el cuadriceps, pero pues da cierto énfasis a cada parte, es como decir que hacer cierto tipo de abdominal, te trabaja el abdomen superior, inferior, no estás trabajando todo, simplemente con diferente ángulo, diferente énfasis a partes, pero pues es muy, muy, muy buena, también para el cuadriceps, buen sustituto, bueno, bueno, entre comillas, una buena opción, si no quieres utilizar sentadilla, porque ya saben, en esta lista no quiero incluir sentadillas, por diferentes formas, pero pues también no quiero dejar detrás la cadena posterior, el femoral, porque además de simetría, de verte bien, de todo ese desmadre, el crear un imbalance entre cadena anterior, cadena posterior, cuadriceps femoral, puede llevarte a problemas de articulaciones, dolor de rodillas, entonces hay que trabajarlo bien, aquí sí está complicado, porque dependiendo de la inserción, que tan corta, larga, sea de tu cuadriceps, perdón, de tu femoral, lo que viene siendo el curl de pierna, el acostado, incado, donde tú quieras, puede no ser tan bueno, he tenido asesorados, que tienen lo que viene siendo la inserción del femoral, muy alto, cuando me refiero a alto, si este es tu rodilla, y este es el femoral, lo tienen un poco más despegado, entonces, no se trabaja, también es muy parecido al bíceps, recuerden que al fin y al cabo, el femoral es el bíceps femoral, trabaja igual, tiene en sí la misma forma que el bíceps brachial, por eso le llaman bíceps femoral, evidentemente, entonces, si tiene que ver mucho por el largo de tus piernas, y todo eso, no lo pondría tanto en esta lista, porque como te digo, tiene que ver mucho con, con la estructura, la que sí metería para femoral, y es muy buena, es el peso muerto rumano, con mancuernas, si se puede, en un step, en un banquito, porque esto te puede ayudar a un mayor rango de movimiento, este al estirar más, es la fascia muscular del femoral, entonces puede causar, llevar más hipertrofia, claro, si tienes la movilidad, porque digo, si no tienes la movilidad para, pues, bajar más, para estirar más el femoral, lo único que vas a hacer es lesionar, te vas a meter la lumbar, vas a empezar a hacer el levantamiento de espalda de gato, y no queremos eso, ¿verdad? uno también que metería para completar esta lista, viene siendo los puentes, los puentes, si es un trabajo directo al glúteo, es un pes, un ejercicio que puedes meter mucho peso, en especial, ayuda a desarrollar más el glúteo en las mujeres, porque son las que usualmente van a dar el favoritismo a este ejercicio, si sostienes la contracción isométrica, en la parte del tope, aprites la pompa, pero hombres, tienen que hacer puentes, ¿por qué? porque además de que, viéndolo del punto de vista de la vanidad, a todas las mujeres les encanta un hombre en algún, a todas, o sea, hombres ya desde ahí, o sea, el puente, este ejercicio, este, otros nombres se lo pueden conocer también, pero bueno, los puentes de toda la vida, ayudan mucho a potenciar el peso muerto y la sentadilla, dan mucha fuerza en estos movimientos, dan mucha potencia, mucha fuerza en la cadera, lo cual pues es un movimiento completamente de sentadilla, de peso muerto, algunos ejercicios soli, también entran aquí, este, la potencia de la cadera, pero pues más que nada, yo te dejaría con esta lista, como te digo, excluyendo las sentadillas, hay muchos otros ejercicios, muchas variantes, que este, ejercicios unilaterales, el press, press de pierna, algunos me preguntarán, yo no lo considero tan bueno, porque, puede ser un poco lascivo, en lo que viene siendo, la lumbar, en especial si eres de esta mentalidad, de que, de acomodar el lugar, tienes que hacer todo el rango de movimiento, que las rodillas te peguen, en el pecho, y eso, eso te puede lastimar mucho la lumbar, o sea, si lo ves biomecánicamente hablando, puede ser muy, muy, muy problemático, entonces, yo no lo pongo tanto, es un, evidentemente sirve, pero pues mucha gente lo usa, más que levantamiento de ego, porque le pongo 500 kilos, en press de pierna, pero en sentadilla, con trabajos hago con 80, o sea, por eso, no lo incluyo, es bueno, por supuesto, sirve, por supuesto, pero no siento que sea de los mejores, a mi pobre opinión, digo, tú sientes que es el mejor del mundo, adelante, pero bueno, quiero dejar aquí este video, un video así rapidito, corto, repasando algunos ejercicios, que luego me iban a preguntar, oye, la sentadilla no quiero hacer, que esto es el otro, bueno, ahí tienen una lista, espero les ayude, ustedes comentenme, aquí, cajita de los comentarios, para ustedes, cuál es el mejor ejercicio de pierna, la sentadilla, o el ejercicio que ustedes quieran, y pierna, pues evidentemente completa, ¿no? ¿Cuál es el sexo femoral, pantorrilla? Bueno, pues eso es genético, seamos honestos genético, tenemos muchos ejemplos de personas, que trabajan todo el físico, levantan mucho, se dopan, y lo que quieras, y las pantorrillas no se desarrollan, o sea, es genética, le duele al que le duela, pero bueno, así toca a veces, y aquí voy a dejar este video, compañeros, espero les haya resuelto algunas dudillas, respecto a este tema, ya saben, contactaron para asesorías, redes sociales y todo lo más, y nos estamos viendo en el próximo.